hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube hoy les hablaré sobre los cuatro libros más aterradores de la historia estos enigmas peligrosos han sido objeto de muchos debates y teorías a lo largo de los años y en este vídeo les mostraré porque desde manuscritos codificados hasta libros antiguos llenos de conocimientos aterradores sobre la alquimia y la magia estos textos ocultos tienen una historia sorprendente y escalofriante que quiero compartir con ustedes así que si están listos para sumergirse en el mundo de los enigmas peligrosos sigan viendo el vídeo y yo soy el documentalista y esto es los cuatro libros más aterradores de la historia enigmas peligrosos desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas también y descubrí en medio de la eternidad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista el manuscrito rojo el manuscrito rojo si es un texto misterioso y desconocido que data del siglo 19 y se encuentra en la biblioteca nacional de hungría en budapest este manuscrito consiste en más de 800 páginas de texto y dibujos completamente ilegibles y ha sido objeto de muchos debates y teorías desde su descubrimiento se cree que el manuscrito rojo si fue escrito por un erudito húngaro llamado george skype el quien habría escrito el texto en un lenguaje codificado o en una lengua desconocida algunos expertos han argumentado que el texto puede ser una forma antigua de criptografía o un lenguaje inventado mientras que otros creen que puede ser una forma de escritura jeroglífica o pictográfica a pesar de los muchos intentos de descifrar el manuscrito rojo si su contenido y significado siguen siendo un enigma algunos expertos han argumentado que el texto puede contener información sobre la alquimia la magia la filosofía o la religión mientras que otros creen que puede ser una obra de ficción o un juego de lenguaje en cualquier caso el manuscrito rojo si es un objeto fascinante y misterioso que ha sido objeto de muchos debates y estudios a lo largo de años el manuscrito de boynis vaticano el manuscrito de boynis vaticano es un texto misterioso y desconocido que data del siglo 17 y se encuentra en la biblioteca apostólica vaticana en roma este manuscrito consiste en más de 200 páginas de texto y dibujos completamente ilegibles y han sido objeto de muchos debates y teorías desde su descubrimiento el manuscrito de boynis vaticano es una versión menos conocida del famoso manuscrito boynis y se dice que fue escrito en un lenguaje desconocido o en una forma de criptografía avanzada algunos expertos han argumentado que el texto puede contener información sobre la alquimia la magia la filosofía o la religión mientras que otros creen que puede ser una obra de ficción o un juego de lenguaje a pesar de los muchos intentos de descifrar el manuscrito de boynis vaticano su contenido y significado siguen siendo un enigma algunos han argumentado que el texto puede contener claves para el descubrimiento de tesoros ocultos mientras que otros creen que puede ser una obra de arte o un juego intelectual la oscuridad que envuelve el manuscrito boynis vaticano ha generado muchas leyendas y mitos y se dice que el texto posee un poder mágico o maligno que puede causar locura o muerte a quienes intenten descifrarlo por la noche cuando las sombras se alargan y los corredores de la biblioteca apostólica vaticana están en silencio algunos dicen que pueden oír un susurro en el aire como si el manuscrito de boynis vaticano estuviera hablando en un lenguaje desconocido el manuscrito de fútbol el manuscrito de durmberg es un texto misterioso y desconocido que data del siglo 18 y fue encontrado en un castillo abandonado en alemania este manuscrito consiste en textos y dibujos relacionados con la alquimia y la magia ceremonial y ha sido objeto de muchos debates y teorías desde su descubrimiento se dice que el manuscrito de durmberg fue escrito por un alquimista ocultista alemán quien habría utilizado un lenguaje codificado o simbólico para escribir sus conocimientos sobre la alquimia y la magia algunos expertos han argumentado que el texto puede contener claves para la transmutación de los metales en oro mientras que otros creen que puede ser una obra de ficción o un juego intelectual el manuscrito de durmberg es un siniestro objeto que ha desatado la fascinación y el terror de estudiosos y curiosos a lo largo de los siglos la historia de su descubrimiento en un castillo embrujado envuelto en tinieblas y cargado de espíritus malignos ha alimentado las leyendas más oscuras y aterradoras de la región por las noches cuando el castillo queda en completo silencio se dice que el manuscrito turmberg susurra lamentos que hacen temblar el alma los más valientes aseguran haber escuchado risas demoníacas que surgen de sus páginas lanzando terribles maldiciones a quienes se atrevan a descifrar sus enigmáticos símbolos aquellos que osan penetrar en los secretos de este manuscrito maldito se enfrentan a un destino incierto atrapados en las fauces de un horror insondable y sin fin el manuscrito de bloomsbury el manuscrito de bloomsbury es una siniestra reliquia que ha atemorizado a estudiosos y aventureros durante muchas décadas su antigua escritura en un lenguaje oscuro y simbólico encierra misterios insondables y arcanos poderes que podrían conceder a aquellos que se atrevan a descifrar los un acceso privilegiado al mundo de la magia y la alquimia a través de sus páginas cifradas el manuscrito de bloomsbury destila el conocimiento de un mago ocultista inglés del siglo 19 cuyo nombre se ha perdido en el tiempo pero es delegado oscuro y maldito que ahora ya se entre las manos de los vivos ha cobrado un precio terrible a lo largo de la historia muchos han intentado descifrar sus enigmas pero solo unos pocos han logrado sobrevivir a la insondable locura y la oscuridad que han encontrado en su interior el resto simplemente ha desaparecido en la niebla del misterio y la muerte el manuscrito de bloomsbury es un libro antiguo de aspecto desgastado con cubiertas de cuero marrón y letras doradas en la portada su formato es inusual con páginas grandes y curvas y los textos y dibujos están escritos en una tinta marrón oscura que parece haber sido elaborada con una mezcla de sangre y tinta el contenido es aún más aterrador se dice que el texto contiene claves para la invocación de espíritus y la realización de hechizos así como también para la transmutación de los metales en oro algunos de los dibujos incluidos en el manuscrito son tan espeluznantes y representan seres humanoides y animales extraños así como también símbolos y runas desconocidas la librería donde fue encontrado el manuscrito de bloomsbury es un lugar misterioso y embrujado habitado por espíritus malignos y fuerzas oscuras y yo soy el documentalista y esto fue cuatro libros aterradores de la historia enigmas peligrosos estás listo para explorar lo desconocido conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro desde entidades míticas hasta leyendas urbanas este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio no te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables adquiere la enciclopedia del miedo hoy mismo y yo soy el documentalista llevándote a través de lo desconocido hasta la próxima 3 3 3 4 6